Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. De la mano de Mextech, que es el exchange que estamos utilizando porque tiene las comisiones más bajas. Y con esto, fijaos, si haces hold del token, MX, tienes las fees más bajas del mercado. ¿Y cuáles son? Pues 0.005% para Maker de futuros, 0.025% para Taker de futuros. En el mercado de contado, 0.1%, Maker y Taker. En el mercado de futuros, pues tienes 0.01% y 0.05%. Maker es el que toma posiciones, o sea, el que deja posiciones. Taker es el que toma posiciones. Con lo cual, lo más sencillo es hacer siempre Maker. Porque con los volúmenes que manejamos es mucho más fácil. Y tienes unas bonificaciones, tienes bonificaciones de hasta, y además premios, bonificaciones de hasta 1.000 dólares, pues por registros y por determinadas cosas. Aquí tienes las reglas. Recompensas en función de las transferencias, en función de los volúmenes negociados, etc. Entonces, a más transferencias y más volúmenes negociados, pues más mejores vouchers tienes. Por lo cual, tienes para pagar comisiones. Las comisiones estas al final te salen medio gratis con los bonos que te dan. ¿Qué vamos a hablar? Pues de Husky Token, parece un perro, el Husky Token, bien, hay como, pues no sé cuántos, madre mía, 1.000 millones, 1.000 trillones americanos, 1.000 billones europeos, y está en mercado aproximadamente el 22,8%. Capitalización de mercado, 6.600.000, capitalización total, 29 millones de dólares, ¿vale? Vamos, all, logaritmo. Entonces, en este proceso que lleva más o menos como aproximadamente dos años, vamos a ver la capitalización. Bueno, pues ahora mismo, ahora mismo la capitalización circulante serían 11 millones, ahora está en 6.600. ¿Qué pensamos nosotros? Pues es bastante interesante, ¿vale? Aquí tenemos el, ahora no, Husky Tokens, ¿vale? Es un meme token exclusivo de Cardano, del ecosistema de Cardano. Vamos a ver un poquito de chance al ecosistema de Cardano. Este es el Linktree. Te puedes suscribir a hosky.io. ¿Vale? Este es el paper. El token policy ID, NFT policy. Todo está aquí por esto. Los coleccionables. El Twitter, el Discord y el Telegram. ¿Vale? Está en Cardano, 31 de diciembre. Gracias a la comunidad Cardano por el, por este año 2023. Tiene todo. Bueno, no está mal. Husky Tokens. Tienes ahí como premios. O sea, tienen esta descentralizada. Dice Solana, está centralizada y es parable. Y Cardano no. Bueno, la verdad que nos hace gracia esto. Está bien esto de comprarse a Cardano a 3 y no compras Cardano a 0,50. A ver, a nosotros no nos gusta ni Cardano ni Solana. Dicho lo cual, lo que nos parece interesante siempre son los proyectos que se hacen a partir de estas ECHEI. Porque al final tienen un canal de YouTube. ¿Vale? Lo que nos parece interesante al final es que de alguna forma hagan cosas. Quiero decir, hagan cosas sobre las redes y al final terán todas compatibles. Con lo cual, dará igual que la hagas sobre una red o sobre otra, porque al final tendrás que compatibilizarte con ECHEI. Entonces, bueno. Este es el website, el Twitter, newsletter, merchandising. Está en Mexce, que es donde vamos a trabajar. Los NFTs, los discards. O sea, está bien. O sea, es un proyecto base. ¿Qué haríamos nosotros? Vamos a ir aquí a Mexce. ¿Vale? Vamos a ver la entrada de un view. Y vamos a ver qué planteamos, qué estrategia planteamos. ¿Vale? Aquí tenemos el gráfico. Vamos a añadir un indicador, el volumen. Bien. Nuestro... Vamos a añadir gráfico semanal. Nuestro planteamiento, ¿cuál sería? Nuestro planteamiento es que el target está claro que es aquí. ¿Vale? Que son los 100.000. Nosotros vamos a plantear la entrada siempre en la parte de abajo. O sea, en la parte del soporte. ¿Por qué? Porque acaba de empezar esto y creemos que tiene que haber una corrección en la script. Con lo cual, en la zona de los 10.000, es la zona que nosotros nos dejamos para la zona de entrada. ¿Vale? Esta zona de aquí abajo. Que está entre los 10.000 y los 8. Lógicamente, aquí hay un montón de ceros antes que somos incapaces de contar. ¿Vale? Porque ya tenemos una edad y no vemos un carajo. Pero este es el objetivo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 28.000. Pues entre... En la zona de los 7 ceros y 10.000. O los 8 ceros y los 8.000. ¿Vale? Pondríamos aquí la orden en MEXC para comprar. Así de sencillo. Con esto, tan fácil y tan simple. Creemos que, bueno, es un toque, meme. Y en los memes, pues se tiene que intentar comprar abajo. Aquí tenemos, fijaos, cómo está. Aquí sería en esta zona. ¿Vale? Para vender en la parte alta. Y ya está. Si lo compramos aquí. Estamos hablando de comprarlo a un tercio del precio actual. 28.000. Pues tenemos una capitalización de 10 millones. Buscando una capitalización de 100 millones. No le damos mucho más chance a esto. ¿Vale? Este es el Hosky Token. Me ves sobre la red de Cardano. Pues bueno, dámosle una oportunidad. Tampoco invirtamos mucho. Un poquito. Pero un por 10 podemos sacar si entramos en la parte de abajo. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en frame.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en frame.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de frame.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona frame.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de frame.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.